¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y al día de hoy te traigo un nuevo servidor para tu Craftman. Por aquí tenemos la versión del servidor que es la 0.1. Por aquí vamos a encontrar los modos de juego como Duelo, UHC, Combo Freak, MLG Block. En este siguiente lado vamos a tener los Key Root para tu Skyward. Como vemos por aquí tenemos los modos de Skyward y son algunos mapas. Y también arriba tenemos TNT Root. Por aquí tenemos los Tracks o los Raid o YouTube y los Dig. Por aquí tenemos los Top Kids. Por este lado tenemos los Top 1, Top 2 y Top 3. Bueno familia, espero que te haya gustado este video. La idea va a estar apareciendo por aquí arriba o también por aquí amarillo. Quiero que te guste, no olvides suscribirte y dejar tu like. Yo soy el Aduo, no tengo más que decir. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!